La solicitud de 214.7 millones de dólares fue aprobada por los diputados de Nuevas Ideas con el objetivo de brindar equipo tecnológico, así como Internet, a los centros educativos. De esta forma buscan eliminar la brecha digital en el país. Y no solamente para el uso como una herramienta de trabajo, sino es de ellos. Para los diputados de oposición, la situación fiscal de El Salvador no permite continuar con las solicitudes de endeudamiento. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública podría trepar al 95% del PIB para 2026. Pero también la forma como se aprueban las cosas y también tener claridad sobre mecanismos de control de la ejecución de los préstamos. Sabemos que este gobierno tampoco ha sido el más transparente ni ha rendido cuentas. Por muy bonito que se venda el proyecto de ley, no es cierto. El oficialismo es especialista en mentir y en maquillar muy bonito los proyectos, pero al final el dinero lo utilizan para otra cosa. Por otra parte, Nuevas Ideas aprobó reformar el presupuesto 2021 para integrar más de 19 millones de dólares a diferentes instituciones públicas. Se distribuirán de la siguiente manera. Un millón de dólares para gastos de funcionamiento de la presidencia, 6 millones 500 mil para el Plan Control Territorial, 4 millones 500 mil para el Ministerio de Salud y 7 millones para el ramo de economía. Esto es gracias a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria, al combate de elevación fiscal, 10 millones proceden de la recaudación del impuesto sobre la renta. Significa un reflejo de las prioridades que tiene el gobierno, de cómo quiere seguir fortaleciendo también líneas presupuestarias como el tema de la publicidad. La fracción del FMLN manifestó que los fondos recaudados deben ser enfocados en la seguridad del país. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.